¡Oye, Jock! ¿Ya te has enterado? ¡Mira esto! ¡Es la primera imagen real que tenemos de un agujero negro! ¡Oh, habla serio! ¿Acaso no es increíble pensar que todos los misterios del universo están siendo revelados frente a nosotros? ¡Sí! ¡Hasta hay una enorme rosquilla que viene a visitarnos! Eh, sí, no creo que debas acercarte a ella, amigo. ¡Espera! ¿Me dices que esa rosquilla gigante se come el universo como si nada? ¡Ay! Ojalá pudiera ir hasta allá y golpear esa cosa en la cara. No creo que eso sea posible. Pero amigo, la ciencia evoluciona rápidamente. ¿Quién sabe qué seríamos capaces de hacer en el futuro? Bueno, supongo. Y llegó el día en el que la chica gótica invitó al Jock a su casa. ¡Vaya! ¡Su casa es gigante! ¡Oh, Jock! ¡Sí viniste! ¡Sí, lo sé! ¡Y también te traje este pastel de ajo! ¡Ignora esa sospechosa cruz encima! ¡No sé cómo llegó ahí! ¡Claro! A menos que tengas un problema con eso. No, solo tengo una pregunta. ¿Qué hace él aquí? ¡Hola! Si no me equivoco, la invitación solo era para ti, Jock. ¡Oh, vamos! ¡Tú no puedes votarlo! ¡Él es como un adorable personaje mascota! ¡Me gusta el anime! ¿De verdad le dirías que no a esta conchita tan preciosa? ¡Ay, bien! Él puede sentarse en un rincón o algo así. Discriminación a los nerds. Algunas cosas nunca cambian. Y esta es la sala. ¡Guau! ¡Qué elegancia la de Francia! Y también tengo mi propia habitación. Pero no es necesario que la veas todavía, Jock. ¿Por qué ella querría mostrarme su habitación? Para llevarte a la cama, supongo. Y entonces podré dormir si tengo sueño. ¡Oh! ¡Ella es una anfitriona muy considerada! Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pensé que podríamos ver esta clásica película juntos. Es la historia de amor entre un fortachón y una dama tímida. Sin embargo, hay un maltercio que se interpone entre su amor. ¿Por qué esto me suena muy familiar? ¡Interesante! ¡Vamos a verla! ¡Viejo! ¡No entiendo esta película! Apenas vamos por los créditos iniciales. Ok, pero... ¿Dónde están las explosiones? Esta película suena algo cursi. No creo que vayan a ver explosiones. ¡No! Todas las películas deberían iniciar con una explosión. Eso las haría mucho más interesantes. Sí, Jock. Por cierto, ¿puedo tocar los pectorales? Parece que este filme fue un fracaso en taquilla. Por lo tanto, solo veremos una película. ¡Ah, qué bueno! Oye, realmente tengo ganas de orinar. ¿Por dónde encuentro el baño? ¡Ay, hasta que por fin! En el pasillo. Es la puerta izquierda al lado de la gárgola. ¿Se refería a la izquierda desde mi punto de vista o el de la gárgola? Ah, bueno. Quizás a esta puerta. ¡Ah, santos efectos de sonido! ¿Qué es esto? ¡Ay, no! Esta man está loca. Debo advertirla, Jock. ¿Vas a algún lado? ¡Tú! ¿Dónde está Jock? Oh, pues... Él está dormido como un angelito. ¡Oh, no! ¡Lo drogaste! ¿No es así? ¡Eh, grosero! Además, eso no fue necesario. Él se durmió cuando estaba a punto de besarlo. ¡Mñor Twinkle! ¡Sal de nuestro cuarto! ¿Qué vas a hacerme? No te preocupes. Esto no llevará mucho tiempo. Dime. ¿Alguna vez has oído hablar de Sargul? ¿El eterno torturador del cosmos negro? Eh, no, no. Eh... ¿Él es un buen tipo? Con tan solo sacrificar un mal tercio a Sargul, ¡él podrá emerger a este reino! Y así, Jock y yo estaremos juntos por siempre. ¡Nuestro amor estará completo! Oh, eso suena perverso, señorita. ¡Ey, no me digas eso! Yo hacía el cuestionario y el sombrero seleccionador todo el tiempo. ¡Y solo dos tercias de esas veces para obtener a Slytherin! ¡Ese cráneo encima de ella parece pesado! ¡Tal vez pueda noquearla con eso! ¡Ay! Solo necesito una buena reacción en cadena. ¡Auch! ¡Oye! Tu confusa cadena de eventos duele un poco, ¿sabes? Lo siento. ¡Necesito llamar a Jock! ¡Cabum! ¿Qué? ¿Dónde está la bomba? ¿Acaso Michael Bay está dirigiendo una película? ¡Oh, por Dios! ¡Mira todas estas fotos! Sacaron mi mejor ángulo. ¡Oye! A cualquiera que sea esta escena, más te vale no lastimar a mi brother. ¡Muévete, Jock! Si quieres, puedo llevarlo a la era de la oscuridad. ¡Pero somos el balance del universo! Siempre debe haber un nerd y un Jock. ¡Como el yin y el yang! Sin nerd, el nombre del webcomic ya no tendría sentido. ¿Webcomic? Pero si tú quieres hacerle daño, tendrás que pasar sobre mí. Me rindo. La oscuridad eterna de Sárhul es grandiosa y todo. Pero nada será igual sin mi precioso Jock. No estoy segura de lo que me pasó. Es que, preté a ti con nerd me puso celosa. Estuve obsesionada contigo por un tiempo. Creí que con la ayuda de Sárhul, finalmente podría acercarme a ti. Pero al final, solo terminé lastimando a quienes estaban cerca mío. Tranquila. Todos cometemos errores. Incluso los que involucran rituales de sacrificio. Puede que nuestra amistad no haya iniciado de la mejor manera. Pero yo estoy dispuesto a darte otra oportunidad. ¿En serio? ¿Después de todo lo que hice, aún seguirías siendo mi amigo? Pues claro. Pero con una condición. Creo que le debes una disculpa a mi compadrito. Nerd, lamentas haber tratado de sacrificarte a un poderoso dios de la oscuridad eterna. Tranquila. No hay rincores. Oye, Jock. ¿Cómo es que ustedes se volvieron muy buenos amigos? Bueno, no es tan complicado. ¿Qué te puedo decir? Es agradable saber que alguien siempre estará contigo. Yo sé en las buenas o en las malas. Interesante. Necesito agregar esto a mi fanfic de Nerd por Jock. Oye, creí que no te agradaba a Nerd. Oh, Jock. El mundo de los fanfictions es más complicado de lo que crees. Vaya, al final todo terminó bien. Y ahora tenemos a una nueva amiga. Aunque claro, Jock deberá aprender a captar las señales claras. Pero a veces me pregunto, ¿cómo se siente cuando alguien te ama de esa manera? Mientras tanto, en el dominio de Sarkul, algún día, tú vas a ser mío, mi chico de Nerd. Algún día. no, nada, no. 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 No.